Día tras día Día una espera sin fin Y aún tengo guardado El recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta Mi amor Y si eso Es quererte Hoy renuncio Al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mis fuerzas de amar